Sigan aquí en la verdadera imagen deportiva de Monterrey y Saltillo, Canal 12. A continuación les presentamos el programa 12 Deportes con Antonio Nelly e Invitados. Y en los estrenos de las grandes miniseries vamos a presentarles la película Traficantes de Sueños. En la última función de la serie Permanencia Voluntaria verán la película Admiradora Secreta. Sigan con Canal 12, la imagen familiar. ¡Gana uno de los 65 viajes dobles que Barcel te regala a Walt Disney World! Colecciona los 25 hologramas de Disney que vienen en las bolsitas de botanas Barcel. ¡Si te sale un holograma premiado ganarás al instante! ¡Walt Disney World te espera ya! Remodelar. Reorganizar. Renovarse en todas las áreas. Es la forma Bancomer de cambiar a fondo. Con todo un nuevo concepto en servicios bancarios para dar a usted profesionalismo, trato personal, mayor eficiencia, atención inmediata. Bancomer. Creatividad bancaria que trabaja para usted en sucursales. ¡Bancomer! Este es el rostro de México, el rostro del esfuerzo incansable, el rostro de la alegría cotidiana, el rostro de la perseverancia, el rostro del conocimiento, de la experiencia y de la juventud de nuestra gente. En 1991, vemos la cara al futuro, con el rostro de los logros que estamos obteniendo, con el rostro de la dedicación para superar nuestros obstáculos, con el rostro de la esperanza por un futuro mejor. México, queremos ser parte de tu esfuerzo. Banca Serfín. De los nuevos tiempos, los hechos. Más viviendas de interés social. Se construyen más plantas para generar electricidad. Se amplían los servicios de salud. Ayer, compromisos de partido. Hoy, realizaciones de gobierno. Segundo Campeonato Nacional Charro Carta Blanca, con la participación de más de 30 equipos de todo el país. Asiste del 11 al 14 de julio al lienzo charro Cañón del Guajúco, rodeado de un ambiente familiar, artesanías, charras y comidas regionales. Te invita... El momento, Carta Blanca. Nuestra meta es la cima. Con la más avanzada tecnología del mundo. Esperamos ganar su confianza. Pronto llegaremos a la región. Cementos a pasco, no sé. Congresando el futuro. Si otras botanas rompen con el gusto de comerlas y de verdad no las pasas, pásate a nuevos fritocitos de Barcel y cómetelos de una vez. Fritocitos son grandes por su sabor a chile y limón y tienen el tamaño ideal que nadie más te ofrece. Cómetelos de una vez y de un solo bocado. Nuevos fritocitos de Barcel. ¡Cómetelos de una vez! Sigan con nosotros aquí en el verdadero entretenimiento de la imagen familiar Canal 12. Ahora, les presentamos el programa 12 Deportes con la conducción de Antonio Nelly. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros. El que decide, cuenta Tu voto cuenta Tú decides De regreso a clases, no te dejes engañar Escribe es el bueno Con la línea de cuadernos, blogs y libretas más completa y de mayor calidad Los importados son sólo unos cuantos El bueno sí cumple con los requisitos de las escuelas Los importados, no Porque te conocemos mejor que nadie Escribe es parte de mí Saque su cámara porque Fotolab de Navides le ofrece 40% de descuento en revelado impresión de sus rollos de color Y recuerde que todas sus fotografías llevan el sello de fotogarantía La foto que no le guste déjela y no la pague Por esto y mucho más, cuente con Benavides Porque tú puedes alcanzar tus sueños Vancomer creó para ti Inversión Inmediata Junior Tu primera tarjeta de inversión Se deposita inmediatamente Y ganas en grande Ahora ya nada te detendrá Inversión Inmediata Junior La inversión que crece contigo Les agradecemos su confianza Y su voto Apoyaré a mi esposo con todo mi esfuerzo y cariño Nosotros, como padres de familia Anhelamos un nuevo Nuevo León Más justo, digno y solidario Construyámoslo entre todos Este es el destape millonario Destape el sabor Y busquen el reverso de las corcholatas Porque puedes ganar desde una cerveza Hasta 50 millones de pesos Es fácil ganar ya que son más de 20 millones Más de 20 millones las corcholatas premiadas Con el destape millonario Y disfruta de un momento Después de muchos años Algo está revolucionando la forma en que los hombres se enfrentan a sus canas Es Just for Men Un producto para hombres que elimina las canas en solo 5 minutos Basta aplicar Just for Men Esperar 5 minutos y enjuagar Las canas han desaparecido Mire, así era yo En 5 minutos mi cabello ha recuperado su aspecto natural Just for Men me ha quitado años de encima Solo 5 minutos con Just for Men En la sección de caballeros De los nuevos tiempos, los hechos Se moderniza la red aeroportuaria Más carreteras unen al país Se combate la pobreza Ayer, compromisos de partido Hoy, realizaciones de gobierno Ya llegó Fama 193 La otra cara de la verdad artística Los mejores reportajes con los ídolos del momento Y la información internacional que tú esperabas Fama, la revista que informa y divierte a todo México Esta es Fama 193 ¡Captúrala! ¡Fama! ¡Mira! ¡Hola, soy Paco! ¿Saben de qué está hecha la Katsu Clemente Yax? De tomate De jitomate Sí, de jitomate ¿Y a qué te sabe? ¿Y a qué se la tiene? Con jacopo Con papas y huevos ¿Y a qué más se la ponen? ¡A la quesadilla! ¡Katsu Clemente Yax! ¡Se le pone a todo! Durante mi campaña Les pedí su confianza y su voto Las elecciones han sido un ejemplo de educación cívica Y participación ciudadana Las más concurridas y limpias En la historia moderna de nuestro estado Así Hemos empezado todos a construir Con honestidad Un nuevo Nuevo León En este regreso a clases No te dejes engañar Escribes de ley Y es el bueno Con la línea de cuadernos Blocks y libretas Más completa Y de mayor calidad Los importados Son sólo unos cuantos El bueno Si cumple con los requisitos De las escuelas Los importados No Porque te conocemos Mejor que nadie Escribes parte de ti Soy Marilena Chapa Candidata a senadora Por el estado de Nuevo León Me comprometo A trabajar con fuerza Para construir leyes Que beneficien La calidad de vida De los noloneses Tomemos decisiones Vamos a votar El 18 de agosto Hola, soy Paco ¿Saben de qué está hecha La Katsu Clemente Yax? El jitomate Un jitomate ¿Y con qué la comen? Las cenarias Los sándwiches El arroz Las papas ¿Y con lo bueno con todo? ¿A qué más se la ponen? A las que salen Se los apan ¿Qué a su Clemente Yax? Se le pone a todo De los nuevos tiempos Los hechos Se amplía la red de agua potable Se incrementa la dotación De leche a la niñez Se cierra Escavozalco Se convertirá en áreas verdes Ayer, compromisos de partido Hoy, realizaciones de gobierno Sí, 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 sí Cinen video Ahora en Monterrey Tres Macro Video Centro Macro Video Centro está más cerca de ti Para que disfrutes de lo mejor de Hollywood Tres grandes tiendas Con más de 15.000 casetes Con los títulos que tú quieres ver Macro Video Centro en Eugenio Garza Sada 2.408 Colonia Roma Macro Video Centro en Avenida Vasconcelos Esquina Santa Bárbara Colonia del Valle Macro Video Centro en Paseo de los Leones 1.501 Colonia Cumbres Con un ágil sistema de cómputo Y un servicio personalizado Ven y siente la nueva dimensión De rentar aquí tus películas Macro Video Centro Una cada vez más cerca El refresco Lima Limón Líder en el mundo Ya está aquí Sprite Con un refrescante sabor Que congela tu sed Sprite ya está aquí Sprite Ya está aquí Congela tu sed Solo con Sprite Congela tu sed Sprite Más Deportes Se trata de 12 Deportes Con la conducción de Antonio Nelly Y sus colaboradores Y terminando Daremos inicio a la miniserie Recuerden Mañana le presentaremos el final De este programa Gracias por estar en compañía De Canal 12 ¿Desea disfrutar de la naturaleza Con las comodidades De la vida moderna? Entonces Portal de San Antonio Es para usted La más moderna urbanización Luz Agua Todos los servicios En el lugar Más hermoso de la región Portal de San Antonio Un paraíso Cerca de la ciudad Ahora es Sexta etapa divisional Cuarto de milla El escenario Autódromo Monterrey El espectáculo La demolición de las Big Boos El ambiente De imponentes bellezas El día Agosto 11 Te invita Soy Oscar Herrera Quiero ser su representante En el Congreso Para ampliar El marco reglamentario De la ley Del equilibrio ecológico Espero su voto Soy Juan Morales Salinas Represento a los trabajadores Promoveré iniciativas de ley Que mejoren las relaciones Obreo patronales Lucharé Porque los salarios mínimos Sean suficientes Y reales Soy Jaime Rodríguez Para modernizar el campo Se requiere transformar Las leyes Ayúdame a lograrlo ¡Vota! ¡Seremos tu voz En el Congreso! Soy José Treviño Salinas El Tratado de Libre Comercio La apertura Y la modernización De México Requieren de un Congreso Con eficiencia Y visión internacional Soy Jesús Basaldúa González Mi compromiso Será legislar Por una educación integral Forjando en la libertad Con ciencias nuevas Espero contar Con su voto De confianza ¡Vota! ¡Seremos tu voz En el Congreso! En Hogar Ego ¿Qué tenemos Para esta temporada De calor, don Efraín? Frichider La marca de más venta En el mundo La tenemos en exclusiva En Hogar Ego Clima de una tonelada Solo un millón Cuatrocientos treinta mil pesos Refrigerador de lujo De catorce pies cúbicos Un millón Setecientos noventa mil pesos Hogar Ego Centro Gonzalitos y Valle ¿Dónde está Ale? ¡Apúrate! Son los últimos días De la promoción Más divertida De Monterrey Envía tus locaciones Con todos tus datos ¡Gánate un fabuloso Carro deportivo! Diviértete Búscame en el periódico El Porvenir Todos los jueves Todavía puede ser tuyo Unisant 300 ZX Para un feliz regreso a clases La moda está en Salinas y Rocha En la compra de doscientos cincuenta mil pesos o más En ropa y calzado para niños y niñas Reciba un paquete de útiles escolares Con valor de treinta mil pesos Hasta el treinta y uno de agosto A votar existencias Los detalles de excelencia están en Salinas y Rocha ¡Gán venga! ¡Supuente de aniversario de llano, de llano, de llano! Ven a la gran venta de aniversario de llano y aprovecha Cámara de video Sony Handycam 45 Por aniversario a solo tres millones doscientos noventa mil pesos ¡Gán venga! ¡Supuente de aniversario de llano, de llano, de llano! Atención amigos Llegó a Plaza Versalles Cumbres El fantástico mundo de los videojuegos Fantasy Sí Fantasy Videojuegos te invita a divertirte con los más novedosos Atractivos y entretenidos videojuegos Fantasy Cumbres En Plaza Versalles Este domingo, 18 de agosto Vamos a votar ¡Sigamos siendo ejemplo! Durante la quincena de aerobics de Liverpool Aproveche sensacionales y deportivos descuentos Hasta de un 50% En una amplia línea de atractivos leotardos Para ejercitarse Aproveche del 11 al 25 de agosto Los elásticos descuentos que Liverpool ha preparado para usted En la quincena de aerobics Venga a Macro Video Centro Y elévese a nuestra nueva dimensión del servicio Amplios espacios Atención amable y personal Un rincón para que jueguen sus niños Y más de 15 mil películas Para satisfacer los gustos de toda la familia Usted también suscríbase y Y ya la hacemos yo Con mi Dios es yo ¡Pero lo grande! Esta es la frescura que invita Ven, siéntela El es tu buen amigo Siempre te ayuda y está pendiente de ti Como Liverpool Que te apoya con grandes descuentos En todo lo que necesitas Para que regreses a clases Muy contento El regreso a clases de Liverpool Del 7 de agosto al 8 de septiembre Merece una excelencia Solo algunos saben reconocer El verdadero talento Para ellos Bancomer ha creado Cuenta Maestra Emisión Limitada Un reconocimiento al talento Creatividad Bancomer Con la más avanzada tecnología del mundo Un excelente producto Y un servicio excepcional Estamos ya en la región Nuestra meta es La cima Así Esperamos ganar su confianza Un tremendo trabajo Yo sé Concretando el futuro Dele nueva vida a su televisor La diversión ya está camino a su hogar Ahora también en Cumbres San Nicolás Primavera Y las fuentes Con más entretenimiento Para toda la familia No nos pierda de vista Cablevisión En línea directa Con la diversión Conéctese ya Hablemos de buenos negocios Por teléfono Contrate Lada 800 Y abra su empresa A todo el país Con Lada 800 Convierta su línea telefónica En el mejor vendedor De lo que usted vende Informes Al 222-1645 O del interior sin costo Al 91-800-70800 Con Lada 800 Su facturación habla Este es el Destape Millonario Destape Sabor El señor José Luis Mendoza Es un millonario más José Luis ¿Cómo te hiciste ganador? En un restaurante Pedí una cerveza cerrada La destapé Y la corcholata decía 50 millones de pesos Tú también Exige tus corcholatas Y disfruta de un momento Gracias a su apoyo A la frecuencia con que nos visita Y a la confianza que nos brinda Hemos llegado a nuestros 74 aniversario en Benavides Un año más de vida Que celebramos Ofreciéndole Grandes descuentos En todos nuestros departamentos Gracias por contar con Benavides Airshow Monterrey 91 Airshow Monterrey 91 Auténticos aviones de la segunda guerra mundial Que harán vivir la emoción de las batallas aéreas Como la de Pearl Harbor y otras más Tan real que lo vivirás 28 y 29 de septiembre En el aeropuerto del norte Díbelo Adquiere ya tus boletos Airshow Monterrey 91 Este es el destape millonario Enrique M. López destapó y ganó 50 millones de pesos Enrique ¿Cómo fue que te sacaste el premio? Compré un cartón de cerveza para una fiesta Y con el cambio compré otra cerveza Y estaba el premio Tú también ganas destapando Carta Blanca Aún quedan 16 millones de corcholatas premiadas Liverpool le invita a visitar su departamento de óptica Para que aproveche un sensacional 20% de descuento En todos los lentes, armazones y soluciones Venga, eche un vistazo y aproveche la quincena de óptica Del 8 al 27 de septiembre en Liverpool En el primer paso de un niño Hay la esperanza de todos los éxitos que tendrá en la vida Éxitos en el estudio En el deporte Y en la formación de su propia familia Y con él, paso a paso Fotolab Benavides Será un compañero fiel Fotolab Benavides El primer paso de una buena fotografía Limpia perfectamente todos los recipientes En donde guarde agua o comida Recuerde que la salud empieza por la limpieza Lave con agua hervida sus frutas y verduras Y todos los alimentos que así lo requieran Recuerde que la salud empieza por la limpieza Lave sus manos antes de comer y después de ir al baño La salud empieza por la limpieza Del 8 al 15 de septiembre Liverpool le invita a disfrutar de los brillantes descuentos del 10, 20 y 30% Que ha preparado para usted durante la semana del cristal y el vidrio Venga y descubra la transparente magia del cristal y el vidrio Del 8 al 15 de septiembre en Liverpool Liverpool le invita a disfrutar de la quincena de vajillas Venga y descubra sensacionales descuentos Desde un 10 hasta un 30% En una amplia línea de vajillas Del 1 al 15 de septiembre Aproveche y vista su mesa con vajillas nacionales Y de importación en Liverpool Enrique estuvo la cena Nos vuelves a invitar, eh La carne estuvo estupenda La cena fue un éxito, mi amor Con su carne no fallamos Además Luis el que me atiende me recomendó que ofrecer Su carne le ofrece excelente servicio personalizado Con expertos en carnes que se interesan en usted Y autoservicio con calidad indiscutible Su carne Su carne bocado de reyes Me gustas porque eres de ti En su carne la excelencia hace la diferencia Hablemos de buenos negocios por teléfono Contrate NADA 800 Y abra su empresa a todo el país Con NADA 800 Convierta su línea telefónica En el mejor vendedor de lo que usted vende Informes al 222-1645 O del interior sin costo al 91-800-70800 Con NADA 800 Su facturación habla